En Policlínica de Ipuzkoa disponemos de la unidad biomecánica del ciclismo. Nuestro objetivo es adecuar la bicicleta a la correcta posición del ciclista para evitar lesiones, mejorar el rendimiento, la comodidad y la eficiencia. El estudio consiste en realizar una entrevista previa con el paciente para conocer su historial, una valoración fisioterapéutica para conocer sus rangos articulares, sus restricciones o dismetrías que puedan afectar al pedaleo. Para ello contamos con la Real Fit Bike, una bici robótica que nos permite obtener las medidas exactas que necesitará el ciclista para cualquier modalidad. Además, disponemos de un sistema de presiones que nos va a dar los datos sobre la postura y el apoyo que va a ejercer el ciclista en el sillín, los pedales y en el manillar. Con estos datos sabremos si el ciclista va correctamente sentado o ejerce bien la fuerza en los pedales. También disponemos de un sistema de grabación en 4D que nos da todas las angulaciones y nos permite estudiar la posición del ciclista en su globalidad. A continuación, realizaremos la customización de la bicicleta, trasladando las medidas exactas a la bici del ciclista. Para finalizar, realizaremos una valoración con los informes del paciente y hacemos un seguimiento de su evolución. La Unidad Biomecánica de Ciclismo de Policlínica de Ipuzcoa se diferencia por tener un fisioterapeuta al frente de la unidad que puede detectar, prevenir y corregir lesiones. Y por otro lado, contamos con tres sistemas de última generación para realizar un estudio integral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!